Buen día profesora, buen día compañeros. El día de hoy les voy a explicar el proceso de reserva del software New Hotel. Primero entramos al inicio de sesión para poder entrar a la cuenta. Ponemos el correo y la contraseña. Clic en usuario. Automáticamente nos va a llevar al sumario en donde podemos encontrar el check-in, el check-out, la ocupación, las llegadas, la ocupación mensual. En este caso hacemos clic en Reservas, Nueva Reserva. Y automáticamente nos lleva a la página de reservas. Hacemos clic. Acá podemos encontrar que está la llegada, la salida, las habitaciones, el titular y el precio. En este caso vamos a poner que la llegada va a ser el lunes 27 de mayo y la salida el 28. El horario lo dejamos igual. En la reservación podemos encontrar aquí que hay las simples, las dobles, las suites, las triples. Bueno, en este caso vamos a poner una suite. En nombre vamos a poner Nicole. En precio vamos a encontrar que hay tipo de reserva, pensión, moneda. En este caso podemos poner nuestro precio. En todo caso pondríamos 300. nacionalidad Perú, País Perú. En adultos pondremos 1. Abajo vamos a encontrar comentarios que es opcional. Hay para poner comentarios de reserva, comentarios de los huéspedes, así como también de la gobernante. En este caso vamos a hacer clic en Guardar y Continuar. y vamos a encontrar que se creó la reserva y tenemos que aprendernos estos cuatro dígitos que es 29.85 del 2023. Ponemos OK. Automáticamente va a iniciar sesión otra vez en la página y en este caso vamos a ir a Reservas otra vez, Gestión de Reservas. Y desde este momento mi compañera Tamara va a continuar. Gracias. Bien, ahora continuamos con lo que es la búsqueda de reserva, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Vamos a Reservas y Gestión de Reservas. Como no hay muchas reservas acá nos aparece en primera plana lo que es la reserva que hemos estudiado. Bueno, en este caso el número de reserva y el huésped están con otro nombre ya que la reserva que hizo mi compañera no se puede guardar. Y bueno, si queremos editar algo o agregar, ponemos el lápiz. Y a ver, en comentarios voy a agregarle que quieren una habitación con vista a la ciudad. Y en los comentarios del huésped que quizás es alérgico al chocolate si el hotel le quería venir a alguien una película de bienvenida. Y listo. En lo que es el huésped vamos a editar un poquito la información y agregarle. Vamos a ver, vamos a ver que es el huésped que usaba con el enigma. Es Miss Melody y... En el May también, que es importante. Ya que nos va a servir más adelante. Vamos a pregar. Listo. En lo que es la información, nos ha ponido documentos de identificación. El número 70, 38, 8254 y el país o nacionalidad que es del pueblo. Listo. Guardamos la información. Y así. Y eso es lo que sería la reserva. Ahora vamos a ver lo que es la reserva en grupo. Vamos a reservas y gestión de grupos. Estudiantes de artillería de turismo. Nombre de grupo de estudiantes H&T. Luego la llegada va a ser el 20 y la salida del 21. Vamos a poner un color rojo. Vamos a seleccionar el primero y el más oscuro. En contrato vamos a poner el nombre de Sebastián López y va a ser el que va a ser la reserva. Ahora continuamos con las habitaciones. Vamos a elegir dos individuales con un adulto, dos dobles con los adultos y una suite con un adulto. Listo. Lo que es el contrato va a ser un contrato con la entidad que es la universidad privada del norte. Seleccionamos. Y listo. Ahora vamos a ver lo que es los precios. Podemos ver la tarifa que ya está en el sistema o el precio manual. En este caso va a ser tipo estándar, la moneda de nuevo sol y el precio va a ser de 400 soles. Listo. Eso sería todo. Vamos a guardar la reserva. Y se guardó exitosamente. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela Vega y en esta ocasión les voy a indicar cuál sería la ruta para realizar la construcción de facturación en el software New Hotel. Bueno, en esta ocasión una vez ingresado al software con nuestra contraseña y nuestros usuarios, vamos a irnos al desglose que hay en la parte izquierda y seleccionamos facturar. Ahí podremos encontrar histórico de documentos, valoración múltiple, nota de crédito, nota de débito, factura de proforma. En este caso seleccionaremos facturación múltiple. En esta parte nos haría un desglose de las reservas realizadas, seleccionaremos una, haciendo recordar de que si la fecha es después del día que queremos, si queremos realizar lo que es una facturación y todavía faltan días para que se pueda hacer el check-in, lo seleccionaremos. Como factura, colocamos acciones y vamos a seleccionar factura anticipada. En este caso son de 8 días de reserva. Vamos a seleccionar todas. Seleccionamos facturar. No va a salir el total de los días que se va a quedar, el total de la factura, el nombre del usuario. Y aquí nos va a salir si es moneda extranjera o moneda nacional. Y vamos a seleccionar adicional. Si en este caso sería en qué moneda realizaría la cancelación o bueno, el pago total. Este sería el monto total a pagar. Y vamos a escoger cash. En este caso si quisiéramos realizar, si el cliente quisiera realizar el pago con una tarjeta de crédito o una transferencia, tendríamos que adicionar los datos de dicha cuenta. En este caso solamente vamos a colocar efectivo. Ponemos ok. Y vamos a colocar emitir y imprimir. No va a salir que la factura ya está creada, seleccionamos ok para que no salga el desglose de la factura. Esa sería la factura final que se le haría entrega al cliente. Saldría la factura, el número de recibo de la factura, la fecha que se ha realizado y la fecha que se realizó la reserva. Y en este caso la fecha que se realizó la facturación. Estarían los datos y el total adicional al IGB. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Alisa Díaz y hoy les voy a explicar sobre la otra parte de facturación. Mi compañera Daniela ya les explicó cómo realizar la facturación, los datos que debe ir y cómo es que te sale la factura. Yo les voy a explicar lo que debemos hacer en caso la reserva esté mal creada. Para eso nos vamos a ir a factura, facturación múltiple. Vamos a seleccionar la reserva que deseamos evaluar. Tenemos aquí, seleccionar, acciones, factura anticipada. Y como podemos ver, la reserva está mal creada. Ya que nos figura acá que no se encuentran registros. Por lo cual, lo que debemos hacer en estos casos es irnos a planning, planning de grupos, y desde aquí buscar la reserva que no podemos facturar. la tenemos aquí, aquí, vamos a cancelar esta reserva, vamos a cancelar y la reserva automáticamente desaparece. Y tendremos que volver a generar la reserva, pero ahora colocando bien los datos. La reserva puede tener fallos, ya que no colocamos bien el tema de las habitaciones, muchas veces el precio, por lo cual hace que la reserva a la hora que queramos facturarla, al no tener todos los datos completos, se nos dificulte. Bueno, eso sería todo por mi parte, gracias. 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 Gracias.